qué tal gente cómo les va bueno espero que muy bien este es un nuevo vídeo de siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente un grupo de amigos un grupo de fanáticos nos reunimos generalmente acá en mi taller un rato antes un rato después de la cena para en fin intercambiar opiniones anécdotas experiencias profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas el saludo a los amigos de la primera hora del canal entre ellos el querido dalton cobursa tito juanqui juampi 09 michael el amigo leonardo hoy estuvimos cambiando unos mensajes con el amigo leonardo querido querido ubaldo bueno el canal cuenta con la colaboración desinteresada del amigo miguel palabra válida y avalada por mí cuando tenga que dar alguna respuesta en los comentarios y quizás yo por cuestión de tiempo no llego bueno lo mismo que el amigo gregorio casa siempre si bien él no se quiere considerar un profesional pero siempre está aportando humor ironía que hay que saber hay que saber entender una ironía y bueno generalmente deja una pincelada de humor que como decía un grande y estoy hablando de luis andrini para que no se confundan de grande porque el otro día también cité una frase no dije de quién era y me es muy fácil cualquiera se puede emocionar pero hacer reír es difícil y los comentarios del amigo gregorio casa generalmente roban una sonrisa y eso es muy muy valioso bueno contamos con amigos prácticamente incondicionales como gastón montenegro adriano track gente que verdaderamente me gusta tener como ricardo como roberto y el amigo rubén manuel y pablo pablo lima pablo dilla carlos paz el amigo diego segovia lo que pasa que bueno la lista es larga la van a tener que escuchar cada día quizás con algún nombre nuevo con algún nombre distinto el amigo martín porque verdaderamente de este lado está el agradecimiento sincero a cada uno de ustedes que por más que sea un vídeo corto un vídeo largo prestan atención escuchan quizás muchas veces no concuerdan con mi opinión con mi punto de vista y está bárbaro está bárbaro me gusta que así sea pero siempre manteniendo el margen del respeto o sea no hay que cruzar el margen del respeto de la soberbia sé que por ahí yo juego muy al límite pero soy la cabeza del canal tengo que hacer respetar algunas cuestiones que las tengo incorporadas en mí desde muy chico muy chico muy chico por ejemplo creo que fue el amigo adriano preguntaba porque a mí no me gusta recibir regalos sinceramente no me gusta recibir regalos cuando recibo un regalo dado que hay veces que es inevitable recibir un regalo trato de compensar a esa persona con algo del mismo valor sé que por ahí está mal o un psicólogo se debe estar haciendo un festín pero bueno trato de compensar para que quede a modo trueque o a modo saldado lo que fue ese regalo dado que bueno desde muy chico tengo incorporado y lo habrán lo sabrán y lo habrán notado los amigos de la primera hora del canal como por ejemplo 09 michael o augusto que tengo esa esa conducta esa premisa y nada me crie de esa manera igual no no me enseñaron que lo regalado es caro y bueno o sea desgraciadamente soy lo que ven no me cuesta mucho aceptar un regalo como dije y cuando me regalan algo trato de haber retribuido en en algo del mismo valor o bueno una algo parecido les agradezco la pregunta y la intención que tuvieron varios amigos de regalarme o mandarme herramientas la verdad no es no y es no no es un no chichoneando es no no es mi política no es mi forma de ser les agradezco nadie tiene que ponerse en necesidad para regalarme o no ponerse en necesidad pero no es necesario lo que yo muestro acá son todas cosas mías de la primera hasta la última si quiero ahora la puedo agarrar serruchar en la morsa abrir un destornillador al medio que no tengo por qué darle explicaciones a nadie pero eso me parece una estupidez dado que bueno las herramientas no son para ser usadas de esa manera yo prefiero gastarlas atornillando así que nada larga la introducción sé que hay un amigo que pone el tiempo cuando dicen como diciendo hoy en este en este minuto el tano empieza a hablar en serio bueno sepan que hoy no vamos a hablar en serio si vamos a hablar en serio lo que pasa que tenía pensado desarrollar la bolilla 6 de del tema gas del curso de gas que estamos dando para para que bueno no es necesario demostrar nada a nadie pero para que algunas personas vean que acá hay hay contenido y si quiero como digo puedo poner un pizarrón ahí atrás y podemos hacer un curso de electricidad de plomería vamos a hacer un vamos a poner una en el capítulo de hoy en el vídeo de hoy resumiendo vamos a poner un poquito a punto del canal casi tiro la mesita improvisada que le tengo que poner dos tornillitos y nunca lo hago porque algunos creen que cuando me siento acá es para tener problemas no no tengo el banco pero en el banco tengo un par de motores que estoy armando y bueno correrlos no sería demasiado problema pero por ahí se ven algunas cosas que la verdad es que yo a veces restauro motos para otros talleres y si por esas cosas el dueño está viendo medio complicado y bueno nada prefiero que hoy nos veamos en este ángulo el amigo nico escarone vecino del barrio puede puede dar fe sé amigo que te pongo en un compromiso cada rato pero sos el testigo fiel de de lo que comento cuento y digo y bueno nada vamos a lo que vinimos que es la charlita llegó el alicate total se acuerdan que yo había comprado y quiero ver si lo tengo por ahí permiso me voy a parar señor director se acuerdan cuando en la televisión decían señor director señor cuando compré el juego nuevo de destornilladores total como pueden ver falta uno porque ya le corté el precinto y estuve haciendo una primera toma de contacto pero bueno la toma de contacto real va a comenzar cuando obviamente los ponga dentro de la caja de herramientas que ya vamos a armar ya vamos a armar el elenco y bueno de ahí van a salir a la cancha acá pueden ver el precio sin querer me di cuenta acá pueden ver el precio de lo que lo pague acá no hay verso bueno y había pedido también que me traiga el muchacho del distribuidor un alicate que cuando llegó ese juego brilló por su ausencia todos pensaron que el Tano había fallado el Tano había mentido no el muchacho en la distribuidora no había y bueno después pasaron unos días productos de todos estos feriados se fue hace un ratito del taller me dejó un listado como para que ustedes ven que lo estoy abriendo de su packaging me dejó un listado porque bueno para ver qué unidades hay pedir nuevas unidades bueno vamos a ver qué puedo comprar como para hacer una nueva toma de contacto o para incorporar nuevamente o unidades nuevas al canal por ejemplo estoy atrás de la pico del oro guinco de 12 pulgadas que me la prometieron los amigos de bomb de la ferretería bomb como la pinza de dos posiciones pero todavía es como que no no está llegando las unidades así que bueno estoy a la espera lo comento para que después otro canal las muestra y digan el Tano se copió de fulanito porque estuvo primero no me copió nadie son herramientas que yo muestro y describo hace tres años lo que pasa por ahí o cuatro años no estaba en youtube en aquel momento bueno este es el alicate de 7 pulgadas se me cayó el blister está un poquito duro dado que bueno es nuevo vamos a limpiarlo con un poquito de aceite acá bueno quiero que lo vean en su estado óptimo en su estado en su estado sin uso impecable es una linda unidad de alta palanca ya saben hasta el cansancio por palabras mías y por palabras de otros canales que es de alta palanca porque el centro del pivote de la herramienta está muy cerca del filo y bla 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 hicieron un comentario una vez que no sé por qué alguien cree que es de alta palanca por tener este rebaje no es por eso pero bueno yo no fui el que comentó eso se lo aclaró a larry que por ahí me sentí identificado todos sabemos muy bien que la palanca la rige el centro del pivote más lejos o más cerca de donde comienza el filo pero bueno tendría que ver dado que no estaba preparado no estaba preparado si tengo a mano el de 7 pulgadas de inco si lo tengo a mano porque es uno de mis favoritos y bueno podríamos hacer un videito comparativo a simple vista lo que les puedo decir a favor del de inco que tiene las orejitas para colgar la herramienta una soguita una cadenita al cinturón para cuando uno está en altura bueno la herramienta si se llegase a caer bueno no lastime a nadie y ni tampoco se rompa se rompa la unidad no dado que a veces trabajamos en obra con carpeta de cemento que no pasaría nada pero a veces estamos poniendo un plafón ya están colocados los porcelanatos y si esto cae así es vamos a estar en un problema la idea de hoy no me acuerdo si lo termine de redondear porque me suelo ir por las ramas era empezar a desarrollar el cálculo de longitud de equivalente pero quería que estén preparados con una calculadora con un lápiz con una regla porque vamos a desarrollar un pequeño esquema de una instalación donde vamos a empezar a ponerle medidas hipotéticas ejemplos consumos y vamos a poner longitud real consumo y metros cúbicos hora que vamos a necesitar para abastecer ese consumo después le vamos a agregar una nueva columna a ese a ese cuadro que vamos a hacer que se va a llamar longitud de equivalente longitud de equivalente para más o menos ponerlos al tanto porque están muchos amigos que están que es la longitud equivalente tanto que hablas tanto que hablas bueno la longitud equivalente es ni más ni menos que esto es el tramo recto que equivale un codo una t una cupla una unión doble o sea si yo tengo un metro de caña y tengo un codo ese codo ese codo tiene un valor en distancia en distancia recta porque como dije en alguna oportunidad el gas no es que viene como la ferrari y dobla el gas choca vuelve y por presión de trabajo vuelve a hacer la curva bueno ese frenaje resta presión y nada como solucionamos eso incrementando el diámetro del caño si es que fuese necesario si no es necesario no se toca como nos vamos como vamos a saber nosotros si es necesario hay una tabla de consumos y longitudes donde consta la carga admisible para determinado diámetro en determinada distancia ya lo vamos a desarrollar capaz que chino básico capaz que no lo estoy explicando bien pero quiero que sepan que cuando hagamos la bolilla número 6 va a quedar bien clarito pero resumiendo longitud equivalente es a qué longitud recta equivale un codo una curva una unión doble que vamos a utilizar diámetros vamos a decir este codo representa 60 diámetros de este 10 de este caño de este diámetro o sea venimos desarrollando en tres cuartos porque la longitud real nos dio tres cuartos tenemos este codo uno de tantos que va a ver representa 60 diámetros de tres cuartos lo vamos a sumar y lo vamos a anexar vamos a verificar en la tabla y vamos a ver si corresponde cambiar el diámetro o no porque a todo eso póngale que va a haber te va a haber llaves de paso que también representan un tramo recto de cañería aumentando la longitud real pero bueno me colgué hablando de eso y nos fuimos de los alicates la charlita de hoy es a modo puesta a punto del canal se va a llamar va bueno volviendo al tema alicates son distintos no son la misma herramienta ni a palo el inco es más cabezón bueno este tiene la cabeza más afinada anatómicamente y yo no puedo ser neutral en esto porque me gusta el inco pero quiero que sepan que el total es muy cómodo es muy cómodo este quizás se adecua un poquito más a mi mano dado que es muy ancho no lo probé todavía obviamente lo abrí delante de ustedes pero bueno vamos a cortando cables considero que es una herramienta que corta muy bien no es necesario cortar 17.000 17 metros de cable ya quería demostrar que corta creo que va a tener la misma contra que la línea inco aunque mirándolos bien me parece que no tanto dado que el inco si bien es una excelente unidad para lo que es trabajos domiciliarios en caja ya sea octogonal de por ejemplo luminarias o una caja de 5 por 5 por 10 de montaje de bastidor se torna un poco incómodo trabajarlo pero por el grande de la herramienta quiero que sepan entre paréntesis que está dando muy lindos resultados el de 6 pulgadas el alicate de 6 pulgadas corte común no cuerda de piano y bueno creo que es la herramienta indicada para un service domiciliario el de 6 pulgadas va bárbaro es cómodo dado que bueno dentro de un domicilio vamos a trabajar con un milímetro y medio dos milímetros y medio quizás cuatro que hasta ahí va perfecto el de 6 pulgadas y en este caso con estas unidades esta la veo que quizás entre un poco más cómoda en determinados sectores en determinadas cajas porque la diferencia en cuanto a las cabezas son notables no es la misma herramienta ni por casualidad creo que eso va a estar bastante bien compensado con estas dimensiones ahí podría sacarle unos puntos de ventaja a lo que es el de la línea inco pero bueno mi gusto mi preferencia está en inco puedo decir que prefiero inco porque a mí no me banca nadie y lo remarco y lo remarco hasta el cansancio porque cuando a uno le regalan algo y volvemos al punto y ya no está bueno sino la verdad que considero que el único que vi que verdaderamente sincero no he visto muchos no debe haber un montón más de youtubers vamos por parte no sé qué condiciones se reúnen para ser youtuber yo tengo el canal de youtube hablo con ustedes que son mis amigos les muestro lo que hago les muestro mis unidades charlamos intercambiamos qué requisitos se necesitan para ser youtubers no sé pero vamos a llamarnos youtubers los que estamos acá en la plataforma debe haber un montón de youtubers que muestran herramientas objetivamente como bueno yo considero que lo hago dado que bueno cuando tengo que decir mi preferencia la digo acá por acá no pasa por este canal no pasa eso ni por casualidad acá se dice lo que a mí me parece pero el que dice la aposta de lo que siente aunque le regalen una herramienta es el amigo gregorio casa cuando ha tenido que decir esta pinza es una porquería me la regaló el amigo pedro de la ferretería x que también pedro es imaginario no creo haberle dado el nombre lo dijo ese es el tipo de gente que a mí me gusta pero bueno más o menos quería mostrarles que el amigo del distribuidor hace un ratito estuvo en el taller ya obviamente se fue cuando vean esto va a ser pasada la medianoche pero bueno cumplió me dijo que lo feriado que estuvo con fiebre si es verdad no tengo por qué creerle la unidad me la trajo ya a simple vista les di una pequeña devolución un pequeño adelanto que no es la misma herramienta yo ya comenté la historia que a mí me contaron y me cierra por todos lados estuvieron viendo quizás mi vídeo anterior MHC de la pared mis herramientas colgadas de la pared donde bueno describí o mostré una Stilson de 24 pulgadas que en una época yo utilizaba mucho dado que trabajaba en lugares donde había tendidos por ahí grandes porque eran para viviendas unifamiliar pero en complejo no estoy hablando de country barrios en Villa Luz Uriaga bueno se necesitaba tener tanto para plomería dado que en algunos casos había un tanque grande en el centro en lo que se llamaba la parte de cocheras o así al menos constaba en el plano y se trabajaban con diámetros importantes imagínense un tanque para nueve departamentos tiene que tener por lo menos un caño de tres pulgadas o varias bajadas y mostré la Stilson que esta si es una bastante antigua que yo la pinté en epoxi para que no se siga oxidando es una llave importante una llave importante de la marca es de la marca Rigid de las primeras Rigid que bueno después quizás algún día le saque este color epoxi y la pinté del rojo característico de la marca pero bueno no era la única que tenía tenía y tengo acá las había preparado tengo una toalla vieja porque están como aceitosas porque las puse tenía ganas de restaurarlas y la primer la primer etapa que hago yo cuando pongo en valor una herramienta la sumerjo en en aceite y las dejo ahí un par de días como para que se empiecen a ablandar sus partes móviles estas herramientas son todas funcionales pero quizás al hacer ya un tiempo que no se utilizan esta tiene tres posiciones tengo una más tengo dos más chicas creo que tengo una más grande y dos más chicas tiene tres posiciones o sea subiendo y bajando lo que vendría a ser la la mordaza y créanme que bueno cuando uno se agarra de este caño caño de este hierro para apretar aflojar ajustar eh y muerde o gira o corta y no es eh joda es una unidad grande una unidad pesada cojuda como diría el amigo Nico de los motores si tengo una cinta métrica a mano la medimos eh para que tengan idea de las pulgadas que estamos hablando pero bueno eh acá a la vista no tengo así que voy a tener que bajar del tablero una cinta métrica eh a ver esto vamos a medir vamos a medir la unidad esta sería una llave de 60 y bueno cuando con con la con la mordaza en en el primer punto donde queda más abierta llegaría a los 70 centímetros llegaría a los 70 centímetros podríamos estar hablando de 30 pulgadas quizás tendría que hacer bien la cuenta pero me parece que está por ahí bueno tenemos esa tenemos una de esta si tengo tengo dos o tres no tengo tres tres o cuatro en realidad estas si son steel son de 24 que bueno han trabajado mucho tengo una que la tengo a un costado ahí a modo de no adorno porque si tienen que trabajar trabajan tengo esta y tengo la INAFOR que es así la compré ya un poco más avanzado en lo que era mi progreso en ese trabajo la compré y la usé únicamente para sacarme las ganas porque bueno siempre tuve el fanatismo por estas unidades y bueno verdaderamente me han dado resultado la INAFOR la tengo en el tallercito los amigos observadores o los memoriosos ya saben que después bueno ya hice ruido tenemos una llave cadena vamos a limpiarle el aceite algunos dirán para que haces este tipo de cosas pero créanme que en el proceso de restauración o puesta en valor es importante que todas las piezas que todas las partes estén móviles esto es una llave cadena que se puede trabajar cómodamente 3 pulgadas cómodamente cómodamente he trabajado con uniones dobles de 3 pulgadas y bueno vieron que la tuerca del centro se va muy por arriba y la llave va muy bien esto va también en respuesta no me acuerdo no me acuerdo el amigo y te pido disculpas no sé si fue Martín preguntó para aflojar una unión doble grande qué herramienta aconsejaba y me enumeró un par de opciones francesa Stilson o algún otro tipo de herramientas bueno quiero que sepas que para mí la llave candada la llave candada eso pertenece a gas la llave cadena va muy bien para esos casos son herramientas pesadas son herramientas todas las tengo de cero de cero compradas utilizadas lo que pasa que bueno se utilizaron se utilizaron rústicamente se utilizaron en tierra se utilizaron de todas las maneras se utilizaron dentro de tanques con agua vacíos bueno herramientas que trabajan acá tenemos una llave de dos bocas no le quiero dar la espalda bueno en Los Ángeles no tenemos espalda 41-36 se usaba para determinadas bridas vieron las bridas cuando se unen dos caños que lleva una goma en el medio bueno se trabajaba con esta y bueno tengo un par de unidades más grandes también bueno otra llave cadena pero un poco más chica esta no es tan tan asesina como como la otra incluso le corté un poquito la cadena en algún momento dado que bueno a veces por más buena y antigua que sea la herramienta la cadena sufre pero bueno estas son unidades que tengo estaba viendo si estaba la francesa grande grande una francesa de 24 pulgadas a 45 grados que esa es una linda unidad también para mostrarles pero bueno ya vamos a describir un poquito más estas unidades ya es grande ya es que han trabajado y todo esto nació por mostrar un poquito claro no la llegué a mostrar yo te tengo a mostrar la unidad hasta abajo abajo y van a ver el balde con estas unidades así que bueno nada acá tengo una grinfa que fabrique yo cortando la pantógrafo en industria abajo obviamente no me acuerdo que debe haber sido en alguna cupé torino porque vieron que la cupé torino acelera mucho y frena poco frena poco para los kilos y la velocidad que uno viene y bueno siempre había que enderezarle los paragolpes la gran mayoría de las que tuve no por culpa mía sino por quizás haberlas comprado así los paragolpes en pocas unidades los pude mandar a cromar dado que bueno siempre los terminaba pintando de negro no del color del auto de negro me gustaban de negro porque no quedaban perfectos no quedaban perfectos quedaban siempre con algún algún detallecito se cae todo bueno entonces que hacía los mandaba a arenar los masillaba yo no el chapista porque nunca la tuve muy clara para masillar y bueno se pintaban del color del auto y los que estaban en buenas condiciones se mandaban a cromar y hoy en día quiero cromar los de la TSX que que verdaderamente están para cromar no tuvo golpes de hecho estaba con un motor diésel ya lo dije hasta el cansancio o sea que muy rápido no iba pero bueno hay un cromador ahí en San Justo que ya me pasó un precio y créanme que duele pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer yo creo que para agosto septiembre esa cupé ya le estamos dando arranque y no es fácil síganlo a un muchacho que lo deben conocer muchos Fabio Ameguino tiene un programa en el canal en el garage se llama historia de fierros hace detailing y bueno es un cliente mío pero a la vez es amigo no les puedo decir que tengo una amistad de comer todos los días con él pero es una gran persona bueno y con el poder adquisitivo que tiene ese muchacho hace tres años que está armando una Torino Luteral imagínense lo que me puede costar a mí y el sacrificio que estoy haciendo para que esa Toro vuelva o sea pero bueno el saludo al amigo Fabio Ameguino de SST Detail Detailing bueno tiene un programa como dije en el Garage TV Autos de Fierro es un amigo prácticamente un amigo la persona que te confía su casa y conoces a su familia yo lo considero un amigo así que bueno gente quería dejarles la charlita para los amigos que siempre la esperan mañana vamos a desarrollar cálculos vamos a agarrar la calculadora la vamos a utilizar y nada les mando un saludo espero espero estén esperando el contenido dado que está hecho con bastante cariño y el agradecimiento a los amigos que me siguen como digo siempre y como decía Luis Andrini es fácil hacer llorar lo difícil es sacar una sonrisa así que si sirvió bien vale la pena les mando un saludo y